El rey de Valois El rey es Odin Y este es el rey o el príncipe del imperio Que es más fácil ¡Es Muhammad! ¡El príncipe está con nosotros! ¡No se para que tienen ejército! No se para que tienen ejército Que no hacen más que cargar solo ellos ¿Ya está? ¿Ha estado la pelea? ¡Sí! Y muriendo en el proceso El rey de Valois Saboteurs Suas atacan son frecuentemente Incluso en el capital El capital? ¿Qué de mi padre? El rey es seguro Pero él ha pedido que los guardados se sienten No podemos esperar que no se sienten No importa Pero no importa El rey de Valois El rey de Valois Es muy importante Yo voy a lidar con nuestros enemigos aquí Todos de ellos El rey de Valois ¿No? ¿Lo recuerda? ¿Por qué están pelotas? No sabía que tú tenías en ti. Hazlo. ¿Eh? Me maté. ¡Era yo! ¡Lo maté! ¡Lo maté a Joshua! ¡Lo maté a todos! ¡Soy un monstruo! ¡Y me merece morir! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aaaaaaah! ¡Toma! ¿Pero por qué están pelotas? ¿Pero por qué están pelotas? No lo entiendo. Tienes pelotas y no sabía. Parece que, a mí, ves, que, desde que aún estás respirando, podrías, por lo tanto, hacerse útil. Estás vestido. ¡Pero por qué están pelotas! ¡No lo entiendo! 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 ¿Qué hay que hacer ahora? Debería escuchar lo que tiene que decir Bueno, están bloqueadas hasta que hable con Sid, entiendo Vale Pero esta no se puede, mejor ¿Cambia? ¿Cambia? La espada si que cambia, por lo menos Lo que viene siendo el cinturón de los brazales No me parece a mi que cambiemos Pero la espada si Hola señora Nada, podía haber comprado por mil guiles En lugar de haberla Construido Vale Me quita cinco de vitalidad Me quita cinco de vitalidad Voy a ir al gratis, solo materiales Ya, bueno ¡Cambia! Bueno Un Saint Fonium, dear ¿Nos más? ¡Ah! Vámonos. ¿Puedes hablar con Cif? ¿Puedo quitarme el... este? Vamos a hablar con este. No hay tantas usas. ¿Y cómo puede esta vieja alma... Tengo bastante el encuentro para ti hoy. Me encanta. No hay tantas usas. No hay tantas usas. Vamos a hablar con Cif. No hay tantas usas. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Alguien! A ver, Flythe, piensa, si tú fuiste el dominante de fuego que se cargó a tu hermano, ¿quién es el dominante de fuego al que estáis persiguiendo ahora? Piénsale. ¿Algún no le hemos visto la cara? Vaya, qué casualidad. ¿Puedo entrar a la enfermería ya? No. Hay que ir allí. El mapa es muy al juego de tronos. Bueno, se basaron en juego de tronos para este juego, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Algún no le hemos visto? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.